Mac OS sonó más el nuevo sistema operativo de Apple para los Mac, en este caso estaréis viendo por aquí los Mac compatibles que os puedo decir que son desde el iMac Pro de 2017 pero luego el MacBook Air Pro y Mac Mini a partir del 2018 y iMac del 2019 se quedan tres fuera de los que estaban el año pasado así que si tenéis la oportunidad de actualizar yo lo haría aunque en las primeras versiones ojo con los bugs y cualquier otro problema que pueda haber aún así vamos con todas las novedades, empezamos por la primera y es que como estáis viendo tenemos nueva pantalla de bloqueo que es dinámica, es decir que tiene movimiento y además cuando nosotros desbloqueemos el portátil o nuestro Mac se va a seguir viendo en movimiento y al final se va a parar pero la sensación de transición es bastante fluida y ahora el tiempo que aparece en la parte superior es transparente, translúcido, no sé cómo queráis llamarlo aún así os tengo que decir que esta pantalla de bloqueo queda bastante bien y además podemos jugar con todos los nuevos fondos de pantalla que hay bueno yo creo que son más de 100 en movimiento que podemos ver ahí, tenemos de paisajes, de naturaleza, tenemos de todo tipo incluso colores y ojo porque si nos vamos abajo de todo nos encontraremos los fondos de pantalla de los Mac que han ido saliendo en los últimos años y también de los sistemas operativos, tenemos diferentes fondos de Mac OS Big Sur, de Catalina y de otros paisajes que también podemos encontrar por aquí los iconos ahora son un poquito más redondos, no son tan cuadrados como eran en la versión pasada, esto es difícil de distinguir pero bueno simplemente es un detalle y ahora si vamos con un poco lo importante de esta actualización que son los widgets tenemos widgets por fin en esta actualización, se pueden mover así de esta manera que nos da una sensación bastante bastante buena de mucha fluidez, incluso puedes añadir widgets del iPhone que tengas en las aplicaciones instaladas sin tener en el Mac simplemente aquí abajo vamos a poder encontrarlos entre todos los widgets, tardan un poquito en cargar pero al final los podremos añadir, también tenemos muchos tamaños, tenemos de tiempo, tenemos widgets de calendario tenemos muchos widgets de bolsa, también de contactos, de buscar y también si añadimos para poder cambiar el tamaño simplemente tenemos que dar clic derecho y aquí podremos cambiar el tamaño directamente, no como en el iPhone que tendremos que añadir uno nuevo me parece esto bastante útil, incluso con el clic derecho podremos darle a eliminar fácilmente además si ahora abrimos una aplicación o cualquier ventana cerca de estos widgets se van a volver translúcidos es decir, se van a quitar el color y esto es algo bastante bastante chulo que podremos personalizar, podremos irnos aquí a los ajustes en escritorio y doc, hay una sección aquí de ajustes que podremos cambiar el estilo monocromático, policromático o simplemente automático que va a detectar la ventana y se va a volver de este color un poquito más blanco y negro también en los ajustes de los widgets tenemos aquí para que nos aparezcan los widgets del iPhone o podemos deshabilitarlo incluso que aparezcan los widgets de diferentes iPhone si tenemos otra cosa interesante es que si ahora estás en una aplicación, por ejemplo en el navegador o en cualquier otra aplicación y clicas fuera lo que va a suceder es que se va a minimizar esta ventana va a desaparecer y clicando otra vez vas a poder volver a esa ventana en la que estabas esto es muy parecido a lo que teníamos en el organizador visual y es una función que de nuevo vamos a poder habilitar o deshabilitar aquí en los ajustes en el teclado también tenemos un pequeñito cambio y es que ahora el icono de mayúsculas va a cambiar de color en función de la aplicación en la que estemos cuando estemos en una aplicación por defecto va a estar en azul pero luego por ejemplo en notas es de color amarillo además ahora tenemos un texto predictivo que bueno no os digo que funciona muy bien porque realmente nos predice bastante poco no sé si en inglés esto va a mejorar o con el tiempo mejora pero que sepáis que esto también está incluido igual que el dictado y escribir a la vez también funciona de una manera regular pero que sepáis que esto que teníamos en el iPhone, en iOS con la mejora del dictado también llega al Mac cuando hacemos videollamadas también tenemos novedades como veis si abrimos FaceTime tendremos el icono aquí arriba y este icono vamos a poder tenerlo en cualquier aplicación de videollamadas puede ser Zoom, puede ser Google Meet que lo tendremos por aquí si clicamos sobre él tendremos diferentes opciones cuando la cámara nos graba a nosotros por ejemplo vamos a poder elegir entre el modo retrato poder incluso establecer más modo retrato o menos modo retrato luz de estudio para que nos enfoque solo a nosotros y luego también las reacciones estas reacciones podremos activarlas pulsando aquí o simplemente haciendo gestos me veis a mí ahí haciendo el gesto del ok del corazón incluso nos van a aparecer globos y un poquito de todo además compartimos la pantalla ahora tenemos nuevas opciones en la barra superior de superposición y tendremos tres opciones no superponernos, superponernos solo la cara o también superponernos del todo para así poder señalar en la pantalla que es lo que estamos compartiendo y nos vamos a Safari porque en Safari tenemos muchas novedades ahora los marcadores tienen pequeños iconos que se llaman Fabicon pero los podremos ver por aquí también podremos añadir web apps al doc aquí en archivo añadir al doc y lo podremos abrir desde ahí cualquier web también llegan los perfiles vamos a poder separar la configuración que tienen en Safari para estudiar por ejemplo que para el trabajo, que para el ocio incluso puedes hacer ahí tu propio perfil ponerle nombre, cambiar los iconos y establecer la configuración que tú quieras también tenemos en el navegador privado la opción de bloquearlo con Touch ID o contraseña esto en los ajustes vamos a encontrar aquí una opción para habilitarlo o deshabilitarlo también en los ajustes en Safari que se cierren las pestañas automáticamente después de un día, de un mes o lo que vosotros queráis por aquí en ajustes en contraseña también tenemos la opción de borrar los códigos de verificación desde la aplicación de mensajes o de mail así no tendremos que tener esos códigos que son prácticamente spam cuando ya los hemos utilizado también la opción de compartir contraseñas en familia que esto es algo que tenemos también en iOS 17 Apple también ha dicho que Safari ahora es más rápido que nunca y Safari 17 añade soporte para live text si es que no lo teníamos ya otra de las funciones interesantes es el modo gaming y es que va a proveer automáticamente más recursos cuando detecte un juego de la CPU bajando el uso de las actividades en segundo plano dándole preferencia al juego también ahora la aceleración del ratón se puede desactivar aquí en configuración del sistema en ratón en la parte de avanzado la aplicación de tiempo también tiene cambios ahora parece que el viento tiene una propia sección aquí un poquito más grande tenemos la luna por fin para poder ver las fases y demás detalles acerca de esto también la media de las temperaturas incluso el mapa de viento es algo nuevo que podremos ver aquí la dirección y la intensidad en la aplicación de fotos pequeños cambios como que ahora la carpeta si tenemos alguna mascota es de personas y mascotas el buscador visual ahora detecta la comida y nos aconseja hay recetas incluso vamos a poder detectar plantas e insectos cosa que ya hacía anteriormente en recordatorios podemos establecer la lista de la compra y ahora conforme añadimos ítems de la compra va a ir clasificándolos en diferentes categorías la aplicación de notas reconoce las páginas de los pdf para que así sea mucho más fácil navegar por ellas y la aplicación de mensajes tiene las mismas funciones que iOS por ejemplo los stickers que llegan a la aplicación responder a cualquier otro mensaje en ajustes en privacidad tenemos por fin el contenido sensible que lo podemos activar en la aplicación de mensajes incluso si nos vamos a tiempo de uso tenemos la seguridad en comunicaciones que esto ya teníamos en iOS y lo tenemos también aquí en macOS por último si nos vamos aquí a accesibilidad tenemos voz personal y también voz en tiempo real ya sabéis que son funciones para crear nuestra voz artificial incluso simplemente hablar a través de los altavoces así que espero que os hayan gustado estas 50 novedades de macOS Sonoma si tenéis la oportunidad de actualizar yo lo haría lo voy a hacer para probar todas estas funciones no son transgresoras pero al menos son detalles que nos ayudan a mejorar un poquito nuestra productividad así que decidme si vais a utilizar los widgets y cuál es la función que más os ha gustado si queréis conocer todas las novedades de iOS 17 y de iPadOS 17 os voy a dejar por aquí un vídeo con todas ellas y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!